Dígame tu canción Angélica, Angélica Esto de ser niña muy buena no apetece Como se aburre y a veces te soñó Que es parrandera la necesidad y no se viente Ya por vos y yo por vos no y por vos no Hay muchas borras que ya se necesitarme De que no exista una rebelde como yo Es que la neta de todas no soy tu madre Entre las botanjas peligrosas aquí estoy Soy parrandera, soy rebelde y hace día Lo que yo quiera lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Yo parrandera, soy rebelde y hace vida Soy ranquero, te lo digo de corazón Champaña, marcas, palas viejas, que es tu niño Pero te case con tu sal y tu limón Yo parrandera, soy rebelde y hace vida Yo ya se mete y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Y hay que cumplir con las mujeres como yo Me adicto con las mujeres de repente Que está listo Que parrandera, soy rebelde y hace vida Soy rechidosa y no digo de corazón Champaña, marcas, palas viejas, que es tu vida Quiero te case con tu sal y tu limón Yo parrandera, soy rebelde y hace vida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me defiendo como gata boca arriba Y hay que cumplir con las mujeres como yo Más me defiendo como gata boca arriba Más me defiendo como gataótio ¡Gracias!